Salvo mis amigos, porque voy a tocar una bonita música allá para todos ustedes, allá para todos los amigos Reciba un cordial saludo de sus amigos de siempre, Feliciano Melo y su talento musical Nos vamos con esta bonita música de chilena, allá para todos ustedes para que lo bailen sabroso Donde quiera que se encuentren mis amigos, y esto que dice, de esta manera Gracias por ver el video Morena, morenita, morena viejos negro, regalo un besito, siquiera por recuerdo Morena, morenita, morena encantadora, regalo un besito, porque me voy ahora Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Música Si acaso en el camino me llega a matar Un tierno suspiro te mandará un abrazo Música Si acaso en el camino me mandará un abrazo Un tierno suspiro te mandará un abrazo Música Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Porque me voy, me voy, no sé si volveré, recuerdo de una ingrata que mi alma llevaré Música 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 Música